¿Para qué quiero la vida si estoy tan lejos de ti? Llevo el alma dolorida desde que yo te perdí Mis amigos me aconsejan que yo te debo olvidar Pero yo no oigo consejos porque te quiero en verdad ¿Para qué quiero la vida si estoy tan lejos de ti? Llevo el alma dolorida desde que yo te perdí Mis amigos me aconsejan que yo te debo olvidar Pero yo no oigo consejos porque te quiero en verdad Soy hombre y no más me aguanto Aunque me duele en verdad saber que ya no me quieres Que pronto me olvidarás y busco alivio en las copas Tu amor queriendo olvidar Pero no puedo mi prieta porque te quiero en verdad Y ahí me amarán cuando quieran que al cabo ni urgencia traigo Soy hombre y no más me aguanto Aunque me duele en verdad saber que ya no me quieres Que pronto me olvidarás y busco alivio en las copas Tu amor queriendo olvidar Pero no puedo mi prieta porque te quiero en verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!